a trabajar. Eh, si sabes algo de mi papá, ¿me avisas? Lo estuve llamando, pero yo lo conozco. Cuanto más tratas de acercarte a él, el más se aleja de ti. Bueno. Edgar, ¿qué tal, bro? Sí, me imagino lo humillado que se debe sentir don Mario. Yo estaba pensando en ir a visitarlo. ¿Qué te parece? ¿Vamos? Para que no sienta que está solo. ¿Pindanilla? ¿Carpio? Promoción. ¿Cómo has estado? Nunca te veo en los reencuentros del colegio. Claro, como te casaste con una superestrella de la música. Pero ella te choteó, ¿verdad? No, no me choteó, estamos en un break. ¿Y tú qué tal? ¿En qué andas? Estuve trabajando en la selva varios años. De ahí me fui a Puno, por un tiempo. Hago negocios, compras, ventas, importaciones. Si necesitas un socio o una chambita, habla nomás. ¿Chamba de qué tienes, señor? De todas, de las buenas y de las malas. ¿Te acuerdas de nuestra época del colegio? Tiempo legendario cuando robábamos exámenes, casacas, los sanguichitos en la cafetería. ¿Qué dices? ¿Te apuntas al equipo de tu promo Oliver Carpio? Así, puede ser así, así. Así, también así, mira. Te recuerdas que solo son tres botes, ¿ya? A ver, ¿cómo era? ¿Así, no? Sí, tres botes. ¿Chico, es un poquito de agüita? Deben estar con sed. Sí. Mi amor. Mamita Branice, ¿cuándo podemos ir a visitar aquí ahorita? Espero que pronto, mi amor. Hay que tener paciencia. Está bien. ¿Carmencita? Pensé que estabas en el hospital. Yo creí que no ibas a caminar nunca más. Juanito, ya sé dónde está viviendo tu hermana, la bebita. La encontré. ¿Encontraste a Paulina? Hola. Hola. ¿Él es tu amiguito? ¿O es tu hermano? Bueno, para ti, Cuñiz, entonces, por si te sirve. Para que mates al fumoncito de tu hijo. O a ver si tú mismo te matas para la otra. ¡No me hablás así, pedazo de... ¿Qué? Tranquilo, Cuñiz. ¿Qué pasa? Tienes un poco de correa, estoy bromeando nomás. Me cuidas a la Sabrina, ya tú sabes. Traté muy bien a tu hermana, ya tú. Traté muy bien a tu hermana, Yair. Me di todo. Mi vida entera. Y ella me dejó sin nada. vacío. Muerto. La sra. La sra. La sra. La sra. Hijos, no se ocupen por lo que voy a hacer. Los quiero mucho. Recen por mí, papá. Estrella. ¿Qué fue? Me sorprendió tu llamada. Se supone que hoy no teníamos que irse de cantar. Aprovechamos el tiempo y así yo me relajo cantando. Ya, pero tu hija está enferma. No deberías estar... No me digas lo que debería o no debería de hacer, Dylan. Ya estamos acá. ¿Quieres cantar o no? Sí, claro, pero no lo hagas por mí. Si tu hija te necesita... Si yo preferiría estar mil veces allá con ella. Ya, ya, Bacán. Yo feliz de retomar las lecciones. Exacto. Así me distraigo. Eso dice el doctor, mi papá, mi abuela, todo el mundo. Que si me quedo ahí en la posta sin comer y sin dormir, me voy a enfermar. Bueno, entonces cantemos. La música te va... ¿A distraer? Claro, como si fuera posible olvidar que mi hija casi se muere. Perdón, Dylan. Yo sé que eso no es tu culpa. Pero soy tu pata. Y si necesitas llorar, gritar, cantar... O que alguien te dé un abrazo, pues... Aquí está tu pata, Dylan. El chalaco Echeveré. No sé qué haría sin amigos como tú. Perdón, hoy ha sido un día horrible. Pero hasta los peores días terminan, Estrellita. Ven, tranquila. Claro. Y después dicen que yo soy la psicópata. Tú me quieres quitar a mi hombre. Quieres robarte, ¿no? Pero yo no te lo voy a permitir. Esta es la guerra entre tú y yo. Y tú no vas a salir viva de ella. Te lo juro. Para eso te fuiste de la casa. Para estar solo con ella. Pero tú no me vas a quitar a Dylan, zorrasqueosa. Antes. Te voy a matar. Y lo mato a él también. ¿Sabes qué es lo que me da más cólera? Que mientras todo pasaba, yo estaba cantando en el duelo. Estrella, lo que pasó no es tu culpa. No vamos a dejar que te martirices. Tú no te largaste al casino y dejaste a tus hijos tirados. Estabas chambeando. Y dejaste a tu mami cuidando a tus hijos. ¿Qué te ibas a imaginar que la misma Flavia iba a parecer a ella? ¿Sabías que Chiquiarita me dijo que le lleve el duelo? Yo le dije que no. Ay, si me lo hubiera llevado, nada de eso habría pasado. Y si mi abuelita no estuviera muerta, estaría viva. Eso siempre dice mi viejo. Tienes razón. Aunque a veces dan ganas de volver atrás y cambiar el pasado. Sí, pero la vida no es como una peli. No la puedes retroceder o borrar lo que no te gusta. Solo queda ir pa'lante nomás. Mira, si quieres te llevo a la posta para que veas a tu hija. No, no. Ya estamos acá. Así que hay que hacer una clase. Como dice Gary, la música todo lo cura. Sí, gracias por aguantarme. A los amigos no se les aguanta. Se les quiere nomás. Y se les ayuda en todo lo que se puede. Como dice doña Luchi, hoy por ti, mañana por mí. Gracias. Esta es la guerra, maldita. Y cuanto menos te lo esperes, te voy a caer encima. No, no, no.